Buenas tardes, estamos ubicados en la escuela número 8, República de Alquía, aquí en Montarideo, donde hemos tenido una jornada muy interesante. Durante la mañana también, ¿verdad?, referimos escuelas, la escuela 38, la escuela 230, liceos, escuelas técnicas, CEA, en este inicio del año lectivo, que para nosotros es casi continuidad del año pasado. Pero sí queremos, en este primer día donde los niños concurren en las aulas, transmitir un reconocimiento enorme, un agradecimiento muy merecido a todos los actores que en el día a día hacen que la escuela pública y la educación primaria, inicial y primaria, estén trabajando a pleno como se está. ¿Por qué? Porque decimos que en la gran estructura que tiene la Organización de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria son muchos los funcionarios, docentes, no docentes, distintas profesiones, ¿verdad?, que también están dedicados en el día a día para que, bueno, para que cada escuela tenga el máximo de recursos posible y funcione con calidad y normalidad. Sabemos que estamos en una situación especial, sabemos que hay departamentos que están en rojo en este momento ante la pandemia y que hay algunas escuelas, por ahora son unas 11 escuelas que no pudieron tener el día de apertura en el día de hoy porque tuvo en su seno de docentes o de funcionarios algún caso de COVID positivo y están o viviendo el proceso de cuarentena o de hisopado. Así que también a ellos les hacemos llegar nuestra adhesión, nuestro saludo fraterno, deseando su pronta recuperación. Y a todo el país decimos gracias, cada día que estemos en las aulas es fundamental porque no sabemos cómo va a evolucionar la enfermedad. Pero además de decir gracias, decimos también que estamos muy motivados. El día de hoy ha sido muy significativo. Así que adelante, avanzando, hay motivación y hay equipo suficiente como para dar batalla también a esta enfermedad. Gracias.